3 y medio, 1 a 1, la definición de este grupo entre España y Francia va a estar interesantísima. Pero Slav Klose comenzaba sometiendo así a Suecia, 1 a 0, lo que andaba Alemania que era más, que era muy superior. El propio Klose, ese olfato goleador llegaba así para marcar el 2 a 0 y ponerse a 1 del registro de Ger Müller. Había más, Mertesacker para el 3 a 0, el minuto 39 y al 55 iba a aparecer Mesut Obzil con el remate cruzado. Goleada de Alemania, 4 a 0, partido definido. Aparecía Zlatan. Minuto 61, quedaba media hora por jugar, dos minutos más tarde. Error de Neuer. Por Dios. Y Lustig ponía el 4 a 2. Minuto 75, el Mander con el 4 a 3. Minuto 92 y medio, Rasmus Elm, partidazo, Alemania-Suecia 4 a 4. Increíble. Y que le suceda esto...